Hola Youtubers hoy les traigo un video para mostrarles como hacer un carrete de pesca a mano con tubo de PVC con sus respectivos orificios para enganchar los anzuelos para este trabajo ocupare un tubo de PVC de 4 pulgadas vamos a realizar el corte a 11 centímetros del borde seguimos cortando ya tenemos cortado el tubo ahora vamos a coger una lija y comenzamos a lijar los bordes vamos a lijar los bordes de ambos extremos de manera que nos quede liso los accesorios para este proyecto un tubo de PVC de 4 pulgadas 4 tornillos pequeños un agarradero de 10 centímetros de largo vamos a proceder a colocar el mango yo previamente le hice unos pequeños orificios donde vamos a poner los tornillos colocamos el primer tornillo y entornillamos atornillamos cogemos el segundo tornillo el segundo tornillo lo centramos bien de manera que estén alineados y ponemos el siguiente tornillo lo centramos bien de manera que estén alineados y ponemos el siguiente tornillo cogemos el tercero y hacemos el mismo procedimiento este procedimiento volteamos para este lado y colocaremos el último tornillo y colocaremos el último tornillo el cuarto y último tornillo el cuarto y último tornillo ajustamos todos los tornillos y nos tiene que quedar de esta forma ahora vamos a hacerle pequeños orificios al contorno del tubo cogemos el taladro vamos a hacer el primer orificio hacemos otro orificio justo aquí hacemos otro orificio justo aquí y quede bien sujetado y quede bien sujetado vamos a hacer otra fila de orificios otra fila de huecos y 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 otra fila de orificios en este otro borde al contorno de este borde y comenzamos a hacer el primer orificio terminamos con este último orificio ahora para que nos quede bien cogemos la punta de un cuchillo puedes coger cualquier otro objeto que haga este trabajo y cortamos los bordes para que nos quede perfecto ya lo tenemos listo es asi como nos debe quedar el carrete de PVC para pesca de mano aqui lo tenemos con el respectivo monofilamento envuelto y terminado hasta aqui con este video y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente en el siguiente en el siguiente en el siguiente en el siguiente